Se viene en su presencia toda la tierra Y el mundo se la ama establecido para que no se promueva Alegres a los cielos, goces de la tierra Y díganme las cuestiones que te va Reina Cuando vuelve Creo que tegas desde el amor Bese que es el pueblo apla��o Alps став, se nos repite A sed de paz, sed de mano A Baker Señor es el rey Se rey, cantaremos lo que rey Se rey, se rey, se rey, nada Se rey, se rey, se rey, se rey, nada Se rey, se rey, se rey, nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!